¿Cómo ven los cambios aquí en particular? Pues hay un cambio muy grande alrededor del meta en general dado que ahora tenemos un poco más de resistencia en todos los campeones un poco más de curación también alrededor de todos o sea como base todos los campeones tienen más vida entonces la forma de explotar gente ya no es igual no es como antes que prácticamente un combo de algún campeón en la meta podía destrozar el juego ahora es un poco más pausado, un poquito más de regeneración, un poco más de escudos esto quiere decir que cambia también la manera en cómo se juega el game respecto a que ya no hay tanta prioridad quizá en la calle central, en la jungla sino vamos a tener muchos hipertiradores, qué tan buenos pueden llegar a ser todo este tipo de cosas creo que te pueden dar un amplio panorama de qué tipo de campeones también van a entrar a la mid yo creo que campeones como Victor van a regresar dado que tiene un buen escalado campeones que puedan tener estas ventajas para ya juego medio más adelante para los games creo que es donde va a empezar a tener un poco más de fuerza sobre todo los hiperacarreadores, los soportes en chantres que tengan mucha prioridad ya no tanto los campeones que eran como de engagement como si eran Nautilus, Leona, yo creo que esos los vamos a dejar un poquito de lado obviamente siempre van a estar bien porque siguen siendo campeones que entran como como un soporte literal para cualquier composición pero campeones en chantres como Lulu que puedan hacerte grande muchas curaciones, muchos escudos ayudarán un montón entonces yo estoy un tanto ansioso por ver qué nos van a proponer porque realmente sí es un cambio muy drástico por así decirlo a lo que teníamos anteriormente que eran partidos un poco más explosivos por ahí nos hablaban un poco de los dives y todo eso como les digo, el daño está ajustado los asesinos realmente no tienen tanto impacto en el juego temprano por eso les digo, yo creo que al carril central regresamos a esos magos de control que escalan muy bien con el tiempo y que nos pueden dar mucho ya después del minuto 15, del minuto 20 sí, va a ser muy interesante de ver creo que hay que decirlo, hay hiperacarradores como Jinx, como Aphelios pero hay realmente campeones matatanques como puede ser Vayne y Kogma o creo que esos van a ser los más importantes se va a ir acomodando el meta pero lo que estamos viendo sí, una lista de campeones que sí está entrando perdón porque de hecho justamente creo que hay tres tres cosas importantes por lo menos las que yo intento analizar acerca de esto los campeones que van a tener más prioridad son aquellos campeones que tienen daño verdadero aquellos campeones que son un tanto tankies y aquellos campeones que escalan muy bien y uno de esos campeones puede llegar a ser Kale que cumple esos tres requisitos no sé si la vamos a tener igual es una campeona que apuesta mucho literalmente al nivel 16 pero la verdad es que cuando pega, pega duro y prácticamente no hay nadie que la frene sí, sí, hay un montón de campeones que pueden entrar en esta nueva grieta, en este nuevo juego sosito ¿cuál te parece en particular que sea el más prominente aquí en División de Honor? yo creo que los soportes van a ser un gran factor porque además todos los soportes dentro de la División de Honor tienen un estilo de juego con, sabes, con iniciadores les gusta muchísimo jugar a Nautilus este tipo de campeones y ahora bueno tienen que buscar nuevas alternativas por ejemplo, justo mencionaron un Kogman un Kogman quedaría perfecto a la Una Lulu Senna que vuelve a ser como soporte ya lo veíamos anteriormente como AD Carry mucho tiempo Renata Glass que, bueno muchos hablan de que se defina muy lento que pierde un poquito de iniciación con eso pero realmente es una campeona que en las manos correctas puede hacer muchísima diferencia y se hablan que lo mismo son campeones que ahora se van a ver con más fuerza pero no solamente eso a un lado que va a haber mucha más vida dentro del meta en general los tanques quedamos como un poquito o sea, a la izquierda, ¿cierto? obviamente podemos escalar mucho mejor y esa es una perspectiva interesante pero sí creo que también los Burks tienen un papel fundamental, ¿sabes? van a, vamos a ver a jugadores que tienen como mucho más daño explosivo para dentro de las batallas que puedan escalar porque ahora no van a tener el miedo de que van a caer tan rápido porque se les aumentó su vida, ¿cierto? algo que por ejemplo ha pasado mucho con los AD Carries que no se crean, no quieren iniciar o tenían que jugar desde muy atrás o buscaban un posicionamiento adecuado se les va a perdonar un poquito ese problema y van a poder estar mucho más cómodos en la línea para buscar enfrentamientos agresivos creo que es un cambio bien interesante para la jugabilidad dentro de la división de honor sí, y se va a beneficiar mucho los buenos intercambios en fase de línea sobre todo, creo si tienes más vida pero si haces un buen intercambio realmente sí estás afectando al otro personaje porque pues no tiene esas curaciones o escudos de juego temprano que lo puedan volver a regresar a la línea, ¿no? entonces va a ser muy interesante de ver cómo es que evoluciona definitivamente esto ¿hay algún equipo, Faren, que tú crees que se beneficie mucho de esto? hay que decirlo se van a beneficiar las boldings, yo creo que sí pero ¿tú crees que hay algún equipo que tú digas va a brillar más por esto? tal vez está un poquito clichesudo pero The Kings creo que puede aprovechar mucho esto sabemos que Destroy puede ser un jugador mecánicamente muy, muy bueno así que se puede aprovechar de estas selecciones que son tan buenas en solitario en el carril superior como Fiora, como Kale, como Darius y en el carril central creo que Rainbow lo habíamos conocido mucho anteriormente por ser un jugador que maneja mucho a los magos en el carril central así que creo que también se puede beneficiar mucho de las nuevas selecciones que tenemos en el carril central el brand, quiero verlo quiero saber cómo lo utilizan quiero saber cómo le va creo que es una selección muy imponente para la fase de líneas y en las peleas grupales puede brillar mucho si están muy agrupados los jugadores enemigos y yo creo que es un campeón muy completo es un campeón muy completo y si lo vemos ahora voy a estar muy contento ¿cuál te gustaría ver, Alan? así un campeón que tú de esta lista ¿cuál tú dices que yo creo que hay que verlo? no, yo creo que Bain a ver, más que nada no terminaban por explicar por ahí ciertos coach, dos si no me equivoco que pasaron por ahí alrededor de las entrevistas donde pues había muchas dudas ¿no? si estas mismas resistencias ni iban a terminar por favorecer al tema de los tanks a un juego muchísimo más lento y creo que la mayoría terminaba por coincidir en lo mismo que era que iba a moverse mucho dentro del sector inferior un tirador que termina por no explotar rápido que aguanta dentro de una batalla por equipo se convierte en un problema y creo que por ahí podrían terminar por encontrar una llave interesante para tratar de buscar el juego que les termine por dar la victoria a mí personalmente como jugador de Bain y como maestro de Gosu me parece que poder ver un par de Bains dentro de los enfrentamientos daría daría bastante de qué hablar de ellos si me permites como agregar es que Bain también se puede jugar en el carril superior y desde ese punto de vista hay varios top laners que podrían jugar ¿Quién te gustaría que puedas terminar por jugar Bain? Yo no sé por qué creo que Mayhem Mayhem Nifu Nifu no sé por qué no lo veo tanto con Bain pero siempre con selecciones agresivas podría terminar por dársela Sí va a estar muy interesante estos tres días de división de honor porque vamos a ser el primer yo creo que la primera competencia que va a jugar en 12.10 no alcancé a encontrar así como un historial de otra competencia la primera en el mundo muchos ah sí la Elements entonces jugó ayer la Elements ¿qué? o sea aquí se mide verdaderamente el parche no así también hay los chicos de la Elements me dice el becario que jugaron ayer y que fue un completo una locura una locura o sea dejarlo así muchachos